Corre, 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 vamos de prisa Pronto, pronto, pronto háganlo prisa Anda, vamos, anda, pígalo Anda, vamos, anda, rómpelo Anda, vamos, anda, quémalo ya Sujétalo bien, sujétalo ya ¡Prato! Música Anda, vamos, anda, pígalo Anda, vamos, anda, rómpelo Anda, vamos, anda, cartépalo ya Sujétalo bien, sujétalo más ¡Loco! Tira el dinero, tira el dinero Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira el dinero, tira el dinero Vamos, vamos pronto Vamos, vamos pronto Pronto ¡Yeah! Caramba, Dios mío Yo quiero un aplausote para estos bailarines de Puerto Rico Un aplauso bien grandote Que son los integrantes del musical El Diluvio que viene Y yo quiero para hablar de esto, llamar a una gran artista de Puerto Rico, una artista joven que está teniendo un éxito grandísimo Un aplausote para Marisol Calero Marisol, qué alegría que estés con nosotros, yo quería que te hablaras un poquito al público de este musical tan bello, de tanto éxito en Puerto Rico como fue El Diluvio que viene Cuéntanos un poquito de dónde van, dónde han ido, de lo que han hecho Bueno, primero que nada, ¿dónde tú has visto un grupo bailarines tan bello como estos que están aquí? Sinceramente Pero aparte, señores, miren Caramba Porque es verdad lo que ella dice Bailan bien y todo Porque aparte, que gente tan linda, ¿verdad? ¡Ave María! ¡Qué ajuste! Bueno, pues como tú sabes, yo sé que tu programa se ve en todos los países de Latinoamérica y en muchos sitios Y ahora, pues nos estamos preparando y ensayando bien duro para ir a Panamá, para ir a Santo Domingo Y, pues, en otros sitios de Latinoamérica que nos esperen también, pero sobre todo vamos a estar en Panamá bien pronto y en Santo Domingo Marisol, este musical ha tenido un éxito muy grande en Puerto Rico, fue algo aquí cuando se presentó, fue de romper récord y todo de taquilla Y además que la crítica fue tan linda acerca del montaje, de la coreografía de Eddie Vázquez, mi vida ¡Por ahí está! ¡Bravo! Pronto vamos a escuchar y aquí a Marisol Calero con sus canciones Y un beso, caramba, un beso a Marisol Y gracias a toda esta juventud tan bella, pero la verdad que son todos bellos, muchachos y muchachos ¡Ave María, purísima! Gracias por venir y mucha suerte en todos los países con el diluvio que viene Un besote a todos y seguimos con el show ¡Woo!